¿Qué es el presidente Peña Nieto? ¿Qué es el presidente Peña Nieto? En este lugar, pues las propias Fuerzas Armadas, con algunas excepciones aquí o allá, no parecen estar descontentas con esta acumulación de poder en todos los ámbitos, o por lo menos una élite de ellas. Pues obviamente se está beneficiando enormemente de esta acumulación de poder. Entonces, ellas mismas no creo que sean un contrapeso. La sociedad civil mexicana, pues simplemente no está a la altura de eso por 20 razones, las que tú describiste, Lisa, y otras más. No hay cómo ponerle un límite a esto. Y todo parece indicar que el factor externo, que durante muchísimos años fue un freno a cierto tipo de excesos en México, freno relativo, freno ambiguo, todo lo que se quiera, pues tampoco opera. Lo cual nos lleva, pues a la gran pregunta de qué, cómo le vamos a quitar ese poder a los militares, una vez que ya, pues se asientan, se consoliden y se beneficien enormemente de todo eso. Pues, ¿cómo le vamos a hacer? Pues es muy posible que no le vayamos a hacer y que ya así nos quedemos durante mucho tiempo, pero por lo pronto yo hoy no veo cómo quitárselo, no va a ser un asunto así de fácil. Simplemente pensar, yo no creo que vaya a haber mucha lana en el Tren Maya, o sea, creo que van a administrar las pérdidas, porque las ganancias no las veo. Pero van a encontrar la manera de sacarle una lana, pues digo, son abusados los militares en México y en cualquier país para buscar dinero hasta por debajo de las piedras. Bueno, ¿y cómo se los vamos a quitar? Si el observador tiene razón, la mejor manera de evitar que se les reprivatice o lo que sea, pues que queden en manos del ejército, ¿quién va a ser el guapo que le va a quitar el Tren Maya o el aeropuerto al ejército? Gracias.